No quedaron ahí el exgobernador Carlos Medina Plasencia, ahora candidato a síndico en la planilla de López Santillana, también habló del tema. Él dijo abiertamente que había corrupción en desarrollo urbano, responsabilizó al mismo Eugenio Martínez Vega. Más tarde incluso lo colocó en su cuenta de Twitter estas críticas. Y no tardó mucho en responder el síndico y vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano, Eugenio Martínez Vega, del Partido Verde, en una rueda de prensa convocada a exprofeso para contestar estas críticas, señaló que su participación en desarrollo urbano sobre todo es necesaria porque los panistas y algunos particulares, o sea los empresarios, estaban acostumbrados a realizar arreglos por debajo de la mesa, en las administraciones del pan. El síndico del Verde Ecologista aseguró que se limita su intervención a los asuntos que son revisados en la comisión, de la que él es vocal y donde no tiene, tiene voz pero no voto, no, tiene voz y voto, al igual que los otros cuatro integrantes, uno de ellos de extracción panista. También dijo que el pan busca regresar a la forma de trabajar de administraciones pasadas, en donde los alcaldes permitían arreglos discrecionales en el área de desarrollo urbano, debido a que no existía un código territorial como el que norma ahora la operación de la dependencia. Pero también tuvo para ese código territorial, elaborado y aprobado en el Congreso con el voto de la fracción mayoritaria del pan, dijo que está hecho con las patas. Estas son parte de las respuestas de Eugenio Martínez a las críticas recibidas. Claro, estaban acostumbrados a la discrecionalidad de los panistas cuando no existía este código y todo era fácil arreglarlo con un arreglo entre ellos. Y si no, pregúntenle a Braulio Monreal, a Miguel Salim, a José Luis Manrique, cómo arreglaban los asuntos antes del código territorial. Hoy el código territorial nos obliga a los funcionarios y a los miembros del ayuntamiento a tener responsabilidad incluso de nuestro patrimonio por las decisiones que se toman. Gracias.